En el marco de la capacitación en trastornos de juegos, de apuestas y adicciones conductuales que lleva adelante el IJAN, el doctor Julio Brizuela, psiquiatra, que es uno de los docentes a cargo de las capacitaciones, explica la importancia de no emplear los términos ludópata y ludopatía. Entonces, al tener ese estigma social, por la denominación de juego patológico, ludopatía, se resiste a la consulta. Por lo tanto, esto de trastornos por juego de azar, entendemos que cualquier persona empieza a tener dificultades, ya sea a nivel personal, con respecto a su propia salud, con respecto a sus vínculos, con respecto al manejo de su economía, con respecto a lo que puede ser la continuidad laboral o cumplimiento de sus proyectos sociales, culturales, educativos, y que empiece a tener problemas a raíz de este modo abusivo de centrarse en los juegos de azar, pueda llegar a tener oportunidad para consultar, y esto es lo que nosotros insistimos, y ustedes, autos, están cumpliendo una función muy importante al difundir esto. Es decir, lo interesante es que puedan consultar sin miedos, sin vergüenzas. Esto es un trastorno absolutamente superable y que, naturalmente, la mejor oportunidad que se tiene es llegar a la consulta, hablar con alguien y que entiende. Por ejemplo, en la ciudad de Neuquén y en el Instituto de Juego de Apuestas, tenemos una profesional de Fuste, que es la licenciada Wanda Leiner, que hace muchos años que no solamente trabaja en la atención y en el diseño de los programas de juego responsables, sino que es una verdadera investigadora y aporta muchísimo conocimiento, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, respecto a lo que pueden llegar a ser los trastornos de juego de apuestas. Por lo tanto, creo que es una oportunidad maravillosa de tener tan próximo en la ciudad de Neuquén un profesional como él o cualquiera de los otros profesionales que están en todos los establecimientos de salud público en la ciudad de Neuquén y en la provincia, que después de haber hecho los cursos que hemos dictado nosotros a lo largo de todos estos años, puede asistirlo, puede aconsejarle y lo va a acompañar para superar este problema. Doctor, ustedes realmente están en la innovación permanente, junto a la licenciada Wanda Leiner, también desde el IJAN. Justamente cuando nos está planteando este cambio de denominación de lo que antes se llamaba ludopatía por un trastorno, ¿también tendría aplicación a otras adicciones? ¿Podría llegar a ser? Exactamente. Por ahora, la única enfermedad adictiva, conductual, reconocida a nivel internacional, en un nomenclador internacional, es este denominado trastorno por juego de apuestas. Pero ya está en carpeta la próxima aceptación de los problemas ocasionados por el abuso de las nuevas tecnologías. Además, lo que pueden ser los trastornos por descontrol en la práctica del trabajo, lo que se llamaba el trabajo patológico, o el descontrol en lo que pueden ser las relaciones amorosas, que se reconocía como sexo patológico. Es decir, insisto, la posibilidad de, a través de su programa, llegar a la población, e insistir de que cualquier persona que se vea, que a raíz de su conducta, cualquier tipo de conducta, estamos hablando Augusto, cualquier tipo de conducta, de la que el sujeto va perdiendo paulatinamente el control, y no puede hacer lo que quiere libremente en esa conducta, es para que consulte. Porque debemos ser absolutamente libres para practicar cualquier conducta, ya sea el trabajo, ya sean las relaciones amorosas o sexuales, ya sean las compras, lo que se denominaba compras patológicas. Hay personas que no pueden controlar sus ansias de comprar, y compran, compran y se deudan, y tienen dificultades cuantiosas a nivel económico, porque no pueden controlar el modelo de compras que tienen. Si esa persona o familiares que están observando que hay alguno que pierde el control de una conducta, pues es importante que consulten, que cualquier profesional de la salud no va a poder ayudar, pero por sobre todo aquellos que se han especializado ya en este tema de las adicciones. 2022, este es el año de Argentina y el tuyo, el nuestro, el histórico. Porque este año, tus sueños pueden hacerse realidad. Llega la chequera Premium Black Mundial. ¿Querías gritar bien fuerte? Hacelo ahora. Más de 1.280 millones en premios con duplicador. Cuatro sorteos extraordinarios. 15 sorteos anticipados. Seis premios adicionales. Seis a la fracción. Cuatro premios especiales al comprador de la chequera. Tenemos equipo, pasión y una lotería que quiere cumplir tus sueños. Chequera Premium Black. De lotería La Neuquina y Lotería de Río Negro. Sortea por Lotería Unificada. Y hasta aquí llegamos con Mamitas de Hoy. Recuerden que nos pueden seguir al instante en la presencia a través de las redes en facebook.com barra mamitas de hoy. En instagram barra mamitas de hoy. También estamos en nuestro canal de youtube mamitas de hoy. Por supuesto nos vamos a encontrar la semana que viene, si ustedes están allí, para ofrecerle más temas que tienen que ver con la maternidad y la infancia. Desde ya, muchísimas gracias y hasta la próxima.